Pero bueno, nada, que lo que importa es tu canal, Alberto. No, bueno... Aventura con Alberto, eh... Importa la paz en el mundo. Eso es lo importante. Importa que la gente viva en paz. O sea, la gente de tu canal... Esto es todo está como la mala. Está zumbado. A ver, esto es irrelevante. Esto lo hacemos para pasárnoslo bien. Claro. Pero lo más relevante del planeta es que la gente siga viviendo todos los días, que salga el sol, que la gente pueda tomar un desayuno, o no, que hay un desayuno que coma a mediodía... A mí hay una cosa que me impresiona mucho, que no tiene que ver con Vietnam solo, porque estuvimos viendo un amanecer en Angkor, que nos pegamos un madrugón de luz para el narices, y luego estaba nublado y no salió el sol por ningún sitio, pero bueno. O sea, te tenéis que levantar a las 4 de la mañana para estar delante del templo de Angkor a las 5, para ver al amanecer, y estaba nublado y no pasó nada. O sea, estábamos ahí... No sé cuántas personas habría, 200 personas. Sí, o 300, sí, sí. Haciendo fotos, poniéndose en primera fila, haciéndose selfies con el templo de Angkor por detrás. Y dices, está nublado, no se ve el sol amanecer, o sea, no se ve nada. Bueno, ¿qué ibas a decir? Sí, iba a decir simplemente que lo llamativo es que cuando vas a ver un amanecer o un atardecer en cualquier sitio, en España o donde sea, pero te vas a Fisterra, a ver una puesta de sol, ¿no? ¿Y qué es lo que hace la gente cuando el sol desaparece? Aplaudir. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace la gente cuando sale el sol? Aplaudir porque es un nuevo día y es que es bonito que sea así. Es un día más, pero joder, es que es bonito que haya un día más. Al final eso es lo más importante, que haya un día más y que se pueda vivir lo mejor, pues con tranquilidad y con felicidad. Bueno, ya está. Eso es lo más importante. Yo creo que ya está. Entonces, chavales, si estáis teniendo un día más y estáis pudiendo disfrutar de esta charla, pues enhorabuena, porque todos estamos vivos. Y eso es lo más importante al final. Ni Vietnam, ni lo cuchillo, ni nada. La vida. Sí, señor. Y el vino. Y el vino. Aplaudir. Esto es lo que está degenerando muchísimo. Esto es lo que... No pongas... Vamos a abrir. No es mal que estuviéramos al final de un video de dos horas o así, si lo veis dejaros en los comentarios que esto este canal se llama cuchillos con Alberto y el mio se llama aventuras hay que verlo tomas bueno por la vida eso ya está ahora hacemos el final de verdad y si hacemos en plan en vez de hacer un canal de Vietnam y de cuchillos podemos hacer un canal de comedia en el que empezamos hablando de cosas serias y acabamos hablando de paridas oye está bueno el vino está bueno, es de Chile si venís a Vietnam tomad vino de Chile bueno espero que os lo hayáis pasado bien en esta entrevista quiero agradecer a los que pero este final es de verdad este es de verdad esto no es el previo ¿no son tomas falsas? no ah que en principio a ver nunca se sabe bueno eso sí no 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 no